Este es un informe especial. Mucha atención a este informe especial, mucha atención a este informe especial. Contactamos a Dilsipaz, se encuentran el cadáver de una persona en un plantel donde se descarga agua. Dilsipaz, detalles. Adelante. Así es, muchas gracias compañero Jorge Bonilla. En este momento ubicados en la residencial Cascadas, donde se ha encontrado el cuerpo sin vida de un joven. Que supuestamente la información habría recibido una descarga eléctrica y posteriormente cayó sobre un tanque cisterna. A este lugar ya ha llegado policía nacional y también familiares, quienes lamentan el hecho donde ha perdido la vida el joven Alexis Javier Pérez. Caballero, ¿usted le conocía al joven? Sí, lo conocía. ¿Qué fue lo que pasó? Él estaba lavando ahí la cisterna cuando tocó un cable de alta tensión. Entonces quedó, inmediatamente murió él. ¿El impacto provocó que él cayera? No, él quedó bien dado arriba. Lo que pasa es que ahí lo bajamos nosotros ahí del tanque, lo bajamos para abajo. Él quedó arriba pegado. ¿Cuántos años tendría al menos Alexis? Sí, que 26 años tenía eso. Muchas gracias caballero. Ustedes pueden observar en este momento en las imágenes, familiares ya han llegado a este lugar y lamentan la muerte de su ser querido. El cuerpo de esta persona se encuentra boca arriba tapado con un colchón color azul. Este viste unos zapatos negros, un jean color azul y una camisa color azul. Esto es lo que nosotros le podemos informar a esta hora del día, compañeros. La muerte de este jovencito que respondía en vida al nombre de Alexis Javier Pérez. Una persona que se ganaba la vida cargando agua en cisternas y llevando a los diferentes barrios y colonias de la capital. Compañeros, en cámaras de Joseph Hernández. Retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital. Gracias a nuestra compañera Dilsey Paz. Lamentamos mucho este tipo de muertes. Este día hemos anunciado diferentes muertes por causas no violentas, pero que también obviamente nos dan tristeza. Y ojalá que ya no continúen, ¿verdad? Nosotros con el permiso de los familiares dolientes vamos a pasar con otra información.